En los despiadados días de los siglos XV y XVI, una figura se alzaba imponente y amenazadora, encarnando el terror y el agarre inflexible de la justicia. El verdugo. Un hombre como tal, Franz Schmidt, ejerció como verdugo oficial de Nuremberg desde 1578 hasta 1617. Envuelto en oscuridad, este sombrío y enigmático individuo tenía en sus manos el poder sobre la vida y la muerte. Con un solo golpe de hacha o el ajuste de la soga, el verdugo podía silenciar para siempre los gritos de los condenados. Era una profesión que a menudo traía notoriedad y aislamiento social, pero también una morbosa fascinación. Vestido con una capucha oscura para ocultar su identidad de la mirada vengativa de la multitud, el verdugo medieval era a la vez despreciado y reverenciado. En una época en la que castigos espantosos como la rueda de despedazamiento, el descuartizamiento y la quema en la hoguera eran habituales, la habilidad y precisión del verdugo eran cruciales para un final rápido y, si era posible, misericordioso. Franz Schmidt, en su vida, registró la realización de unas asombrosas 361 ejecuciones y numerosos otros castigos. Pero más allá de los andamios manchados de sangre y el espantoso espectáculo de las ejecuciones públicas, ¿quiénes eran estos hombres de la muerte? ¿Eran asesinos desalmados o servidores reacios de un sistema brutal? Como dijo una vez el célebre filósofo francés Voltaire, está prohibido matar. Por lo tanto, todos los asesinos son castigados, a menos que maten en grandes cantidades y al sonido de las trompetas. Aventúrate con nosotros en el sombrío mundo del verdugo medieval y explora la compleja naturaleza de sus vidas y deberes. Bienvenido al diario de Julio César. Forjando un destino sombrío. La formación de verdugos medievales. Durante la Edad Media, el papel de un verdugo era temido y evitado. A pesar del estigma asociado a la profesión, había individuos que optaban por convertirse en heraldos de la muerte. Para comprender el viaje de un verdugo medieval es crucial explorar el proceso de formación y aprendizaje que moldeaba sus vidas y carreras. En una época en la que la educación formal era escasa, el camino para convertirse en verdugo solía estar pavimentado por la tradición familiar. Muchos verdugos provenían de familias que habían practicado el oficio durante generaciones. Por ejemplo, la legendaria familia Samson sirvió como verdugos reales de Francia durante más de dos siglos, desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XIX. En tales casos, los jóvenes aprendices aprendían el oficio de sus padres u otros parientes varones, transmitiendo el sombrío legado familiar. Los aprendizajes generalmente comenzaban en la adolescencia temprana y el joven aprendiz ayudaba al verdugo en diversas tareas. Estas tareas iban desde la realización de ejecuciones simples, como el ahorcamiento o ahogamiento, hasta la asistencia en métodos más complejos y atroces, como el descuartizamiento. Los aprendices también aprenderían a cuidar y mantener las herramientas de su oficio, como la espada del verdugo, el hacha o incluso las primeras versiones de la guillotina. Una figura histórica famosa que experimentó este tipo de capacitación fue Franz Schmitt. Nacido en 1555 en la actual Alemania, Schmitt era hijo de un leñador y un cazador furtivo condenado. A la edad de 18 años fue aprendiz de su padrastro, quien era verdugo. Con los años, Schmitt perfeccionó sus habilidades y finalmente se convirtió en el verdugo oficial de Nuremberg en 1578. Ocupó este puesto durante 45 años y registró sus experiencias en un diario, proporcionando una visión rara y valiosa de la vida de un verdugo en ese momento. A lo largo de su aprendizaje, los aspirantes a verdugos serían testigos de varias formas de castigo y ejecución. También se familiarizarían con los rituales que los acompañaban, como leer la sentencia en voz alta al condenado o asegurarse de que el cuerpo fuera desechado adecuadamente después de la ejecución. Una parte importante de su educación era aprender al lidiar con los desafíos psicológicos de su profesión. Muchos verdugos confiaban en la religión para encontrar consuelo y justificar sus acciones como instrumentos de justicia divina. Una anécdota de la historia ilustra la importancia de la precisión en el trabajo de un verdugo. En 1649, el rey Carlos Pinedo de Inglaterra debía ser ejecutado por decapitación. El verdugo designado, Richard Brandon, estaba tan nervioso por su tarea que consumió una gran cantidad de alcohol antes del evento. Como resultado, el primer golpe de su hacha no logró cortar la cabeza del rey, requiriendo un segundo golpe para completar la tarea. Este percance sólo sirvió para enfatizar la importancia de la experiencia y la formación de un verdugo. Ocasionalmente, una cita o frase famosa surgiría de los anales de la historia de los verdugos. Un ejemplo de ello proviene de Charles Henry Samson, quien fue el verdugo jefe de Francia durante la Revolución Francesa. Samson fue responsable de ejecutar al rey Luis XVI y al completar la tarea se dice que declaró, el rey ya no es más. Esta frase, aunque simple, simbolizaba el fin de una era y el nacimiento de un nuevo orden político. Instrumentos de retribución. El macabro arte de la ejecución medieval. La Edad Media estuvo marcada por una variedad de brutales y macabros métodos de ejecución. Gobernantes y cortes de toda Europa empleaban estos castigos como medio para hacer cumplir su poder, disuadir el crimen e incluso proporcionar una forma macabra de entretenimiento para las masas. Adentrándonos en el oscuro mundo de los métodos de ejecución medievales, descubrimos las herramientas y el equipo utilizados por el verdugo, arrojando luz sobre los sombríos espectáculos que alguna vez cautivaron y horrorizaron al público. Uno de los métodos de ejecución más comunes durante la Edad Media fue el ahorcamiento. Reservado principalmente para plebeyos, el ahorcamiento se percibía como un método relativamente rápido y eficiente. El condenado sería llevado a un cadalso o patíbulo, a menudo acompañado de una procesión y un sacerdote para administrar los últimos ritos. Se colocaría un lazo de cuerda de cáñamo alrededor del cuello del condenado y el verdugo luego retiraría el soporte debajo de ellos, causando que cayeran y quedaran suspendidos por la cuerda. Un verdugo hábil apuntaría a que el cuello se rompiera, causando la muerte instantánea. La decapitación, otro método destacado de ejecución, generalmente estaba reservado para la nobleza y aquellos de mayor posición social. En Inglaterra, una de las decapitaciones más famosas fue la de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique Ochacho. En 1536, Ana fue acusada de adulterio, incesto y traición, y fue condenada a ser ejecutada por decapitación. Sin embargo, el rey optó por mostrar cierto grado de misericordia al importar a un espadachín hábil de Francia para llevar a cabo la ejecución, en lugar de usar el hacha tradicional. Esto se consideró un método más humano, ya que la espada afilada cortaría la cabeza con un solo golpe rápido. La quema en la hoguera fue otro método de ejecución en la Edad Media, a menudo reservado para aquellos acusados de herejía o brujería. En 1431, Juana de Arco, una heroína nacional francesa que afirmaba recibir orientación divina, fue capturada por los ingleses y acusada de herejía. Posteriormente, fue quemada en la hoguera, y su ejecución se convirtió en un símbolo de martirio. Las víctimas de este espantoso método serían atadas a una estaca de madera, rodeadas de materiales inflamables como madera y paja. El verdugo encendería entonces la pira, y el condenado perecería en las llamas resultantes. El descuartizamiento, quizás uno de los métodos de ejecución más brutales, generalmente estaba reservado para aquellos condenados por alta traición. El proceso implicaba varias etapas, incluyendo colgar al condenado hasta casi morir, seguido de evisceración, decapitación y, finalmente, el desmembramiento del cuerpo en cuatro partes. Uno de los casos más infames de este castigo ocurrió en 1305, cuando el patriota escocés William Wallace fue capturado por los ingleses y sometido a este brutal método de ejecución. Las herramientas y equipos utilizados por los verdugos en estos métodos eran a la vez simples y macabros. Hachas, espadas y el temido tajo del verdugo eran las principales herramientas para las decapitaciones. Para los ahorcamientos, un patíbulo bien construido y una cuerda de cáñamo fuerte eran los componentes esenciales. En las quemas, el verdugo requeriría una estaca robusta y una gran cantidad de materiales inflamables, y para el descuartizamiento se utilizaría un cuchillo o una cuchilla afilada para llevar a cabo la evisceración y el desmembramiento. En palabras del poeta del siglo XVI, François Villon, ¿dónde están las nieves de antaño? Estas líneas inquietantes nos recuerdan que la era de las brutales ejecuciones en la Edad Media ha pasado hace mucho tiempo, pero los instrumentos de retribución empuñados por los verdugos todavía se ciernen en nuestra memoria colectiva. Al examinar las herramientas y métodos empleados en estos sombríos espectáculos, obtenemos una comprensión más profunda de las duras realidades de la justicia medieval y las angustiosas pruebas que alguna vez dominaron a la sociedad. La rueda de despedazamiento, también conocida como la rueda de Santa Catalina, era otra herramienta horrorosa utilizada para ejecutar a criminales. El condenado sería atado a una gran rueda de madera, con sus extremidades extendidas y aseguradas a los radios. El verdugo usaría entonces una barra de hierro o un martillo para romper los huesos de la víctima, dejándolos incapaces de escapar de su angustioso destino. La rueda sería entonces izada en el aire sobre un poste, exponiendo al individuo roto y tratado a los elementos donde finalmente perecerían. Otro método de ejecución, aunque menos común, era la espantosa práctica de hervir vivo. En 1531, el inglés Richard Ruse fue declarado culpable de intentar envenenar a John Fisher, el obispo de Rochester. Ruse fue condenado a ser hervido vivo en un gran caldero lleno de agua o aceite. El verdugo sería responsable de supervisar el calentamiento del caldero y asegurar que el condenado se encontrara con su espantoso final de esta manera tortuosa. Los diversos métodos de ejecución empleados a lo largo de la Edad Media fueron sin duda brutales e implacables, pero servían a un propósito específico en la mentalidad de la clase gobernante. Al someter a los criminales a estos castigos horrorosos, buscaban reforzar su autoridad, disuadir a posibles transgresores y mantener un atisbo de orden en un tiempo en que la violencia y el caos reinaban a menudo de manera suprema. Envueltos en oscuridad, la identidad velada de los verdugos medievales. En las sombras de la historia, el verdugo medieval se destacaba como una figura de miedo y terror. Envueltos en la oscuridad, tanto literal como figurativamente, estos sombríos ejecutores de la justicia vestían atuendos distintivos que servían para ocultar su identidad a la vista del público. Al explorar las razones detrás de la necesidad de anonimato del verdugo y la ropa y máscaras distintivas que llevaban, descubrimos una faceta oculta de sus vidas, entrelazada con el secreto y el estigma. Para comprender la necesidad de anonimato del verdugo, primero se debe considerar el contexto social en el que operaban. En la Edad Media, los verdugos a menudo eran marginados y considerados parias sociales. Se les consideraba intocables y su profesión era considerada deshonrosa. Este estigma se extendía a sus familias, lo que dificultaba que los verdugos y sus parientes formaran relaciones significativas con otros en su comunidad. Dado este aislamiento social, no es sorprendente que los verdugos buscaran mantener cierto grado de anonimato al desempeñar sus funciones. Al ocultar sus identidades, esperaban minimizar el riesgo de represalias por parte de los amigos o familiares de aquellos a quienes ejecutaban y reducir el estigma social que podría recaer sobre ellos en su vida cotidiana. La vestimenta que llevaban los verdugos variaba según la región y el periodo de tiempo. Sin embargo, algunos elementos comunes ayudaron a proteger sus identidades del público observador. Uno de los aspectos más reconocibles del conjunto del verdugo era la capucha o máscara. A menudo hechas de tela negra o cuero, estas capuchas cubrían el rostro del verdugo, dejando sólo sus ojos al descubierto. En algunos casos, las capuchas estaban adornadas con características grotescas y temibles que servían tanto para intimidar al condenado como para ocultar aún más la identidad del portador. Además de la capucha o máscara, los verdugos solían llevar ropa oscura y sin adornos que se mezclaba con las sombras y evitaba que se destacaran en una multitud. Este atuendo sombrío a menudo incluía un abrigo largo o capa, guantes y botas resistentes que servían para proteger al verdugo de la naturaleza macabra de su trabajo y mantener su identidad envuelta en oscuridad. Si bien muchos verdugos optaron por mantener su anonimato, hubo algunos que ganaron notoriedad y se convirtieron en figuras conocidas de su tiempo. Uno de ellos fue Charles Henry Sanson, el verdugo jefe de Francia durante la Revolución Francesa. A pesar del conocimiento generalizado de su profesión, Sanson era considerado un hombre de integridad y honor, incluso ganando el respeto de algunos de sus contemporáneos. Su papel infame en la ejecución del rey Luis XVI y otras figuras destacadas durante la Revolución consolidó su lugar en la historia como un personaje clave en un periodo tumultuoso. Otra anécdota curiosa sobre el atuendo de los verdugos involucra al verdugo alemán del siglo XVI, Franz Schmitt. Como verdugo oficial de Nuremberg, Schmitt debía usar la capucha y capa tradicionales mientras desempeñaba sus funciones. Sin embargo, al retirarse de su posición, se dice que quemó su atuendo de verdugo en una exhibición pública, cortando simbólicamente los lazos con su tétrica profesión y deshaciéndose del estigma asociado con ella. Marginados por la espada, el solitario mundo del verdugo medieval. El verdugo medieval, envuelto en misterio y oscuridad, era una figura temida y vilipendiada. Encargados del espantoso deber de llevar a cabo los castigos más brutales de la sociedad, estos individuos llevaban el peso de un fuerte estigma social que se extendía mucho más allá del patíbulo. La ocupación del verdugo a menudo se consideraba deshonrosa y vergonzosa, un papel impuesto a aquellos que tenían pocas opciones de supervivencia. Frecuentemente, la posición se transmitía de una generación a la siguiente, atrapando a familias enteras en un ciclo de estigma y aislamiento. En algunos casos, se obligaba a las personas a asumir este papel como forma de castigo, o para saldar una deuda, asegurando que sus vidas estarían marcadas para siempre por la mancha de su macabra profesión. Dentro de sus comunidades, los verdugos a menudo eran tratados como parias, evitados y rechazados por sus vecinos. Se les consideraba intocables y se creía que su mera presencia traía desgracias y mala suerte. Este ostracismo se extendía a casi todos los aspectos de sus vidas, desde el lugar donde vivían hasta las oportunidades de interacción social. A menudo, se relegaba a los verdugos a vivir en las afueras de los pueblos, cerca de cementerios u otros lugares asociados con la muerte y la decadencia. Incluso al entrar en una ciudad o pueblo, a menudo se les exigía que anunciaran su presencia, permitiendo a los residentes evitarlos si así lo deseaban. A pesar de su aislamiento, los verdugos no estaban del todo desprovistos de medios o recursos. En algunos casos, las autoridades que los empleaban les proporcionaban un ingreso modesto, vivienda e incluso cierto grado de protección legal. Sin embargo, este apoyo hizo poco para contrarrestar el estigma generalizado que rodeaba sus vidas y el desprecio que enfrentaban por parte de sus conciudadanos. Las vidas personales de los verdugos también estaban llenas de dificultades. A muchos, les costaba establecer relaciones duraderas, ya que pocos estaban dispuestos a relacionarse con alguien que llevaba la mancha de su profesión. Los matrimonios, si es que ocurrían, a menudo se organizaban dentro de las familias de verdugos, asegurando que el estigma permaneciera contenido dentro de su comunidad insular. A pesar de las adversidades que enfrentaron, algunos verdugos lograron encontrar consuelo e incluso cierto grado de respeto dentro de su profesión. El mencionado Franz Schmidt de Nuremberg, quien se desempeñó como verdugo oficial de la ciudad durante 45 años, llevó un diario detallado de su trabajo, proporcionando una visión rara de la vida y la mentalidad de un hombre que llevaba a cabo las tareas más macabras de la sociedad. Los escritos de Schmidt revelan un profundo sentido del deber y compromiso con su trabajo, así como el deseo de ser reconocido por su habilidad y profesionalismo. Otra historia que ilumina la compleja relación entre los verdugos y la sociedad que los rechazaba es la historia del legendario verdugo inglés Jack Ketch. Ketch, quien se desempeñó como verdugo oficial de Londres a finales del siglo XVII, ganó reputación por su brutalidad e incompetencia. A pesar de su infamia, Ketch logró acumular una pequeña fortuna a través de sobornos y otros medios ilícitos, destacando el equilibrio incómodo entre la repulsión del público por el verdugo y su dependencia de sus servicios para mantener el orden. Dinero sangriento, las sombrías recompensas del verdugo medieval. En el duro mundo de la Edad Media, el verdugo servía como el sombrío árbitro de la justicia, aplicando castigos y haciendo cumplir la ley en una sociedad llena de violencia y agitación. Pero aunque su profesión estaba envuelta en oscuridad y estigma, estas enigmáticas figuras no estaban sin sus recompensas. Los verdugos en la Edad Media solían ser compensados de varias maneras y sus ganancias variaban según la región y las circunstancias específicas de su empleo. Una forma común de pago era un salario fijo, proporcionado por las autoridades locales que los empleaban. Este ingreso estable ofrecía cierto grado de seguridad financiera, aunque a menudo era modesto en comparación con las ganancias de otros oficios especializados. Además de su salario base, los verdugos a menudo tenían derecho a tarifas por realizar tareas específicas. Estas tarifas podían variar según la complejidad y la gravedad del castigo que se administraba, siendo las ejecuciones especialmente macabras o de alto perfil las que exigían precios más altos. Por ejemplo, un verdugo podría recibir una tarifa relativamente pequeña por llevar a cabo un simple ahorcamiento, mientras que métodos más elaborados y espeluznantes, como descuartizar o quemar en la hoguera, podrían obtener una prima. A los verdugos también se les concedían a veces beneficios y ventajas adicionales como parte de su paquete de compensación. En ciertas regiones se les otorgaba un grado de protección legal, asegurando que no pudieran ser procesados por actos cometidos en el curso de sus funciones. Esto era especialmente importante, dada la naturaleza violenta de su trabajo y el potencial de represalias por parte de amigos o familiares de aquellos a los que ejecutaban. Un aspecto especialmente curioso de la compensación del verdugo era la práctica de otorgarles el derecho a reclamar las pertenencias de los condenados. Esta macabra forma de herencia podía resultar bastante lucrativa, especialmente en casos en los que la víctima era una persona adinerada o de alto rango. Los verdugos también podrían tener derecho a una parte de las multas impuestas a los condenados o sus familias, lo que aumentaba aún más las ganancias para aquellos dispuestos a dedicarse a esta sombría profesión. A pesar de las diversas formas de compensación disponibles para los verdugos, sus perspectivas financieras a menudo eran inciertas y muchos luchaban por llegar a fin de mes. Esta precaria situación financiera llevó a algunos verdugos a buscar ingresos adicionales a través de medios menos respetables. Por ejemplo, podrían aceptar sobornos de los condenados o sus familias a cambio de una muerte rápida y misericordiosa, o participar en el comercio ilícito de partes del cuerpo, vendiendo los restos de sus víctimas a profesionales médicos o coleccionistas. Sombras siniestras. El tormento oculto del verdugo medieval. En el despiadado mundo de la Edad Media, el verdugo desempeñaba un papel vital, aunque vil, aplicando una justicia brutal e infundiendo temor en los corazones de la población. Si bien su profesión les proporcionaba sustento, también les cobraba un alto precio psicológico a aquellos que empuñaban el hacha o la soga. Ser verdugo significaba estar íntimamente familiarizado con la muerte, el dolor y el sufrimiento. Día tras día, estas personas tenían la tarea de quitar la vida a sus semejantes, a menudo de las formas más brutales y dolorosas imaginables. Este sombrío deber dejaba inevitablemente una marca en su psique, con muchos verdugos luchando contra sentimientos de culpa, remordimiento y desesperación. La constante exposición a la violencia y la muerte también podría resultar en síntomas similares a lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático, TEPT, con el verdugo atormentado por recuerdos y pesadillas mucho después de que el hacha había caído. Ante este tormento psicológico, los verdugos desarrollaron varios mecanismos de afrontamiento para proteger su salud mental y mantener un cierto grado de estabilidad. Una de estas estrategias era ver su trabajo como un deber necesario, un servicio esencial que proporcionaban a la sociedad para mantener el orden y la ley. Al enmarcar sus acciones como una forma de justicia divina, podían distanciarse de la brutalidad de sus actos y encontrar consuelo en la creencia de que actuaban de acuerdo con un propósito superior. Otro mecanismo de afrontamiento empleado por algunos verdugos era centrarse en los aspectos técnicos de su trabajo, perfeccionando sus habilidades y sintiendo orgullo de su experiencia. Al concentrarse en la precisión y eficiencia de sus métodos, podían distanciarse de la crueldad inherente a sus acciones y obtener satisfacción de su dominio, de un oficio difícil y exigente. A pesar de estas estrategias de afrontamiento, la carga psicológica de su profesión aún podía resultar abrumadora para algunos verdugos. El alcoholismo, la depresión y otras formas de enfermedad mental no eran poco comunes entre estos individuos, ya que buscaban adormecer el dolor y silenciar los fantasmas que atormentaban sus pensamientos. Un ejemplo conmovedor del tormento emocional al que se enfrentaban los verdugos se encuentra en la historia de Charles-Henri Sansón, el verdugo jefe de Francia durante la Revolución Francesa. En sus memorias, Sansón describe la culpa y el arrepentimiento que sintió después de ejecutar al rey Luis XVI, confesando que estaba atormentado por el recuerdo del monarca caído y luchando por conciliar sus acciones con su propia conciencia. Este poderoso relato sirve como un sombrío recordatorio del complejo y a menudo angustiado panorama emocional que se escondía bajo el capuchón del verdugo. Entre el cielo y el infierno, los rituales del verdugo medieval. En el oscuro mundo del verdugo medieval, la línea entre la vida y la muerte era delgada y los rituales que rodeaban su sombrío trabajo estaban cargados de significado simbólico y práctico. Antes de una ejecución, el verdugo a menudo participaba en una serie de rituales preparatorios, tanto para garantizar el buen desarrollo del evento como para invocar la protección y guía divinas. Una de estas prácticas era la prueba y el mantenimiento de sus herramientas y equipo. La hoja del hacha o espada se afilaba y pulía, la cuerda de la horca se inspeccionaba en busca de defectos y la maquinaria de la rueda de despedazamiento o el potro se calibraba cuidadosamente. Al prestar atención a estos detalles prácticos, el verdugo buscaba minimizar el riesgo de errores y asegurar una muerte rápida y eficiente para el condenado. Más allá de los aspectos prácticos de su trabajo, los verdugos también eran muy conscientes de las dimensiones espirituales de su profesión. En muchos casos, participarían en oraciones y otras prácticas devocionales antes de una ejecución, buscando el perdón por sus acciones e invocando el apoyo divino de sus santos patronos. Este elemento sagrado de su trabajo servía para reforzar la idea de que actuaban como agentes de la justicia divina, ayudándoles a enfrentar los desafíos morales y éticos de su oficio. Durante la ejecución en sí, los rituales y costumbres que gobernaban los procedimientos variaban según el método de ejecución y las tradiciones locales de la región. En algunos casos, al condenado se le concedía una última comida o la oportunidad de confesar sus pecados ante un sacerdote, mientras que en otros serían sometidos a un espectáculo público de humillación y sufrimiento diseñado para servir como elemento disuasorio para los demás. El verdugo a menudo desempeñaba un papel central en estas ceremonias, actuando como instrumento de justicia y encarnando la ira y represalia colectiva de la sociedad. Una vez llevada a cabo la ejecución, las responsabilidades del verdugo no terminaban. A menudo, se les encargaba deshacerse de los restos, ya fuera mediante entierro, cremación u otros medios. En algunos casos, los cuerpos de los ejecutados se exhibían públicamente como advertencia para los demás, y el verdugo tenía la tarea de organizar el macabro espectáculo. En otros casos, serían responsables de distribuir los restos a profesionales médicos o coleccionistas quienes los valoraban por su interés educativo o macabro. Los emperadores oscuros, verdugos notorios a lo largo de los tiempos. En los sombríos anales de la historia, los nombres de ciertos verdugos destacan, grabados en la infamia por su papel en la configuración del curso de los acontecimientos y los destinos de aquellos que se cruzaron en su camino. Nuestro recorrido comienza con la enigmática figura de Franz Schmitt, un verdugo alemán que ejerció su oficio a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Proveniente de una familia de verdugos, Schmitt era conocido por su excepcional habilidad y profesionalismo. A lo largo de su carrera de 45 años, se dice que ejecutó a más de 350 personas, documentando meticulosamente cada acto en su diario personal. A pesar del estigma asociado a su profesión, Schmitt era conocido por su piedad y su dedicación a su familia, un testimonio de la naturaleza compleja y a menudo contradictoria del mundo del verdugo. Al cruzar el canal hacia Inglaterra, nos encontramos con la notoria figura de Jack Ketch, un verdugo inglés cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de brutalidad e incompetencia. Activo durante el siglo XVII, la macabra reputación de Ketch se cimentó en una serie de ejecuciones fallidas, más notablemente la del duque de Monmouth en 1685. Durante este fatídico evento, se dice que Ketch necesitó cinco golpes para cortar la cabeza del duque, y algunos relatos afirman que recurrió al uso de un cuchillo para completar la espantosa tarea. En los siglos transcurridos desde entonces, el nombre de Ketch ha vivido en la infamia, un oscuro espectro que acecha los anales de la historia británica. Cruzando el Atlántico, encontramos la enigmática figura de Tom Horn, un legendario explorador y agente de la ley del oeste americano que también ejerció como verdugo durante los últimos años del siglo XIX. La carrera de Horn como verdugo estuvo marcada por la controversia, ya que muchos cuestionaron la legalidad y la moralidad de sus métodos. Quizás sea mejor recordado por su papel en el ahorcamiento de William Willie Nickel, un joven acusado de robo de ganado, un acto que finalmente llevaría a la propia ejecución de Horn en 1903. Regresando al continente europeo, nos encontramos con la escalofriante figura de Anatole Dabler, un verdugo francés que presidió la guillotina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Conocido por su eficiencia y profesionalismo, Dabler ejecutó a más de 400 personas durante su mandato, incluido el infame anarquista Rabachol y el notorio asesino en serie Henry Landru. A pesar de la naturaleza macabra de su trabajo, Dabler era un hombre reservado y discreto que evitaba el centro de atención y se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad en su vida personal. Un espectáculo macabro, el teatro de las ejecuciones públicas en la Edad Media. En el turbulento mundo de la Edad Media, las ejecuciones públicas eran un elemento sombrío y omnipresente en la sociedad, proyectando su larga sombra sobre la vida de los nobles y los humildes por igual. Para comprender el complejo tapiz de emociones, motivaciones y deseos que vinculaban estos brutales espectáculos a los corazones y las mentes de su público, debemos adentrarnos en el papel multifacético que desempeñaron en el mundo medieval. En una época anterior a la televisión y el internet, las ejecuciones públicas ofrecían una forma mórbida de entretenimiento para las masas, atrayendo a grandes multitudes ansiosas por la emoción del espectáculo. Los espeluznantes detalles del destino del condenado a menudo se anunciaban con anticipación y la multitud se reunía temprano para asegurar los mejores puntos de observación. Los vendedores ambulantes vendían comida y bebida, y un ambiente festivo impregnaba el aire. La multitud abucheaba y se burlaba del condenado, deleitándose en su sufrimiento y degradación. De esta manera, las ejecuciones públicas servían como una forma de catarsis para las masas, permitiéndoles desahogar sus frustraciones y miedos en un chivo expiatorio indefenso. Más allá de su papel como entretenimiento, las ejecuciones públicas también servían como un poderoso disuasivo para el delito. En una sociedad donde el imperio de la ley a menudo era tenue en el mejor de los casos, las autoridades confiaban en la amenaza del castigo público para mantener el orden e infundir miedo en los corazones de los posibles malhechores. El espeluznante destino que esperaba a aquellos que transgredían los límites del comportamiento aceptable tenía la intención de servir como una advertencia severa para otros, un recordatorio vívido de las consecuencias de salirse de los estrechos confines de la ley. De esta manera, las ejecuciones públicas eran una herramienta vital en el arsenal del orden público medieval, un recordatorio contundente de la amenaza constante de represalias que se cernía sobre la vida de aquellos que se atrevían a desafiar el orden establecido. En su esencia, las ejecuciones públicas también eran una potente muestra de autoridad y poder. Al impartir castigos de manera tan pública y brutal, las clases gobernantes buscaban afirmar su dominio sobre la vida de sus súbditos y reforzar la idea de que eran los árbitros supremos de la vida y la muerte. La presencia de funcionarios de alto rango en estos eventos subrayaba este mensaje otorgando el peso de su autoridad a los procedimientos y asegurando que el público no tuviera ninguna duda sobre quién sostenía las riendas del poder. De esta manera, las ejecuciones públicas servían como una forma de teatro político, un escenario en el que las clases gobernantes podían demostrar su control sobre las fuerzas del caos y el desorden que amenazaban con engullir el mundo medieval. De la oscuridad a la luz. La evolución y transformación del rol del verdugo. El papel del verdugo ha experimentado cambios significativos a lo largo de la historia, moldeado por las cambiantes mareas de la opinión pública, los avances en tecnología y la comprensión en evolución de la justicia y el castigo. Este viaje, desde los oscuros rincones de la Edad Media hasta la era moderna más iluminada, refleja la transformación más amplia de la sociedad en sí y ofrece una ventana única al paisaje siempre cambiante de la moral humana. En la Edad Media, el verdugo era una figura de miedo y terror, una encarnación de los instintos más primarios de la sociedad para la venganza y la represalia. Envueltos en el anonimato y armados con las herramientas de su sombrío oficio, estos individuos tenían el poder de la vida y la muerte en sus manos, infligiendo castigos a pedido de sus amos. Sin embargo, a medida que la opinión pública comenzó a cambiar, también lo hizo el papel del verdugo. La ilustración trajo nuevas ideas y valores, lo que llevó a una reevaluación de la moralidad del castigo capital y el lugar del verdugo en la sociedad. Esta transformación se aceleró aún más con el surgimiento de nuevas tecnologías, como la guillotina, que prometía un método de ejecución más humano y eficiente. Inventada a finales del siglo XVIII por el doctor Joseph Ignace Guillotin, la guillotina tenía como objetivo democratizar el proceso de ejecución, asegurando que todos los condenados, independientemente de su estatus social, enfrentaran el mismo final rápido e indoloro. Este desarrollo marcó un punto de inflexión en la evolución del papel del verdugo, ya que las habilidades tradicionales del oficio comenzaron a ser reemplazadas por la mecanización y automatización. A medida que avanzó el siglo XIX, el debate en torno a la moralidad del castigo, capital continuó intensificándose, impulsado por el trabajo de filósofos, escritores y reformadores sociales. En los Estados Unidos, el movimiento abolicionista ganó impulso, lo que llevó a una reevaluación del papel del verdugo y la ética de la matanza sancionada por el Estado. Este proceso culminó en el siglo XX, con la abolición gradual de muchas formas de castigo capital en países de todo el mundo, ya que las sociedades buscaron encontrar medios más humanos y efectivos para abordar el delito y el castigo. En la era moderna, el papel del verdugo se ha vuelto cada vez más marginalizado, ya que muchos países han abandonado por completo la práctica del castigo capital. En lugares donde aún se llevan a cabo ejecuciones, a menudo son realizadas por profesionales capacitados, que operan en un entorno clínico y distante. El verdugo del pasado, con su capucha y hacha, ha dado paso al técnico sin rostro, administrando una inyección letal u operando una silla eléctrica. En palabras del gran filósofo George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Al adentrarnos en las vidas de los verdugos que alguna vez empuñaron el hacha y la soga, nos aseguramos de que sus historias no se olviden y de que sigamos aprendiendo de las lecciones de la historia. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante exploración de la vida de un verdugo en la Edad Media. Si disfrutó de este viaje a través de las sombras del pasado, por favor no olvide darle me gusta, compartir y suscribirse para obtener más fascinantes vistazos a las historias no contadas de la historia. Hasta la próxima, manténgase curioso y siga explorando los rincones ocultos de nuestro pasado compartido.